Hola a todos y bienvenidos a Adreso de Pokémon. Bueno, estoy aquí justo donde lo dejé el último día, después de pasarnos el día de gimnasio. La torre Bellsprout y... bueno, las ruedas alfa fue en el otro capítulo anterior. Vale, pues os voy a enseñar rápidamente a mi equipo, como hago siempre. Tengo suelo al 55, Blaziken al 40 que está por el corte, Magnetic al 53, Sompert al 55, Lucaria al 55 y Porygon 2 que lo conseguimos evolucionar en el último episodio al 50. Bueno, pues si os acordáis, aquí nos vino un entrenador y... bueno, un entrenador, un científico y nos retó, nos dijo que había traído un sudocudo y tal y que fuésemos a su laboratorio. O sea, vamos a ir por aquí a hablar con él, que supongo será este pavo. Ah, entro por aquí. No, no, no está aquí, no está aquí. Ah, Lars, sí. Ah, bien, viniste. Déjame que presentarme formalmente. Deja que me presente formalmente. Mi nombre es Lars y hago lo mejor que puede para conseguir, bueno, bueno, para saber algo de los Pokémon legendarios. Dice, dice, estoy actualmente liderando un experimento, bueno, una investigación sobre el dúo Eón, Latias y Latios. Dice que ellos nunca están en un sitio. Por lo tanto, escucha... Por lo tanto, yo escucho los reports, son las... Joder, no me sale la palabra. Las noticias de por dónde andan ellos. Y dice, si alguna vez sabes dónde están... Si alguna vez quieres saber dónde están, probablemente te lo puedo decir. Vale, pues nada, este pavo nos dice dónde están estos. Pensaba que sería más. Oh, qué raro se me hace jugar al juego así, eh. Eh, por cierto... A ver, por aquí esto está chapado todavía. Sí. Ahí ya venimos. Por cierto, eh... Tengo que decir que estoy jugando así a una velocidad un tanto peculiar, que no estaba en los jugantes. Porque... En teoría le he bajado la velocidad porque lo está jugando a velocidad rápida. Pero... Eh... Un suscriptor... Bueno, un suscriptor, amigo... Bueno, ya... Llamadle como queráis. Eh... Jonaklis Rolgamesh. Que... Si algunos visteis el directo del otro día que hicimos. Eh... Me dijo que lo pusiese a velocidad normal. Que tenía un microturbo, pero como veis, esto es muy lento. Aunque está al 100. Es que... Madre mía, si alguien sabe cómo poner esto... A ver, vídeo. Por uno, ¿veis? Es que... Es que... Automáticamente es que lo tengo al... El otro lo tenía a 150. ¿Veis? Ahora ya... Este es el microturbo que decía... Joder, pues... Pues yo encuentro que funciona mejor así. En fin, pero... En su honor lo voy a grabar a... Lo voy a grabar a... A 100 para que lo vea. En fin. Bueno. Que parece que me voy a caer a la lenta, la verdad. En fin. Como por un lado y por el otro no podemos... No podemos ir. O sea, vamos a ir a Ciudad Ecotric. Como le decía en el anime. Que no es otra que... Ciudad Tiris. Bueno. Pues vamos a luchar contra estos dos tíos. A ver cómo son los combates. Bueno. Aquí los tenéis los dos. Hostia, que lento que va, eh. Pinsir y Garchomp. Bueno. Aquí tenéis los dos. Y envío a los dos míos. Aunque... Macho. Vaya lección tan... Tan... Tan bonita hecha. Bueno. Vuelo para este. Y a ti te voy a cambiar y voy a meter a Porygon. Descaradamente. Vale. Corte de furia. O vuelo. Garra dragón. Falla. Danza espada. Me hace. Uy. Se sube el ataque. Que no me gusta ni un pelo. Y Rain Continuous to Fall. Vamos con un Rayo Hielo para este. Por 4 debilidad. Super efectivo. Rayo Hielo. A ver. A ver. Garchomp cae. Y queda... Joder. Si que tiene. High Dragon. Vale. Genial. Este tonto utiliza. Sigue utilizando Danza espada. Te vas a comer un golpeero. Y vas a morir entre Terrible y Sufrimento. Si vamos contra Rayo Hielo. En este caso contra... Y Dragon es por 2 de debilidad. Hostia. Que lento que es, eh. En fin. Sider. Tío. No me gusta nada. Que cambian automáticamente. Es que no mola nada, tío. La verdad. Que mal hecho está esto. Que cambien un Pokémon. En fin. Que mal hecho está en tercera generación. A ver. Vamos con estos. Vamos. Volve a Aereo. Queda casi Kao. Me hace triturar. Le hago un Rayo Hielo. Y Dragon Kao. Perfecto. Hace... Corte de Furia. Creo que ha hecho. Vamos a ver. Esto acaba rápido. Perfecto. Nego de 56. Y le queda todavía uno. El cachondo. Un Caesar. Bueno. Mira. Ahora me ha venido bien. La verdad. Porque se ha comido... Se ha comido de guays el... 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 De hielo. Y lo he podido vencer. Tío. Lo siento con Aclist. Pero... Me toca mucho las narices jugar a esta velocidad. No sé si es que estoy acostumbrado a otra. Pero... Yo voy a jugar en el... En el... Con el 150. Que ya... Es que da gusto jugar con el 150. Vale que la música va un pelín más rápida. Pero... Pero... Está lloviendo. Y tampoco... Y tampoco encuentro que la música se... 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 Se supreponga y tal. Se... La verdad es que se juega bastante bien. No entiendo por qué dice que no le gusta ver mis vídeos por... Por... Hostia. Macho crítico. Que cabrón. No entiendo... Es que no entiendo por qué dice que no le gusta ver mis vídeos cuando... Yo creo que... Tampoco... Se ven bastante... Se ven bastante bien. Y son bastante interactivos. La verdad. En cualquier caso. Como veis. Agradezco. Hostia. Joder con el puto Estron, tío. Está troleando de lo lindo. Bueno. Vamos a acabar con este. Acabar con las tineblas. Y... Espeón. Afrí de Esparragos. No sé si antes. Se me ha llevado dos por delante. La verdad. Melisa. 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 A ver. Pokémon. Vamos a dejar al otro primero. A ver. Growlite. Joder. Puto Growlite nivel 16. Bueno. Aquí hay un grupo de vallas. Creo que en el juego original también había unas vallas. Bueno. Había unos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mierda esta? Eh... P... No. Pocochos no. Pocochos. Eso es de cuarta generación. Es... Es... Bonguris. Hostia. Los putos Bonguris, tío. Bueno. Llegamos a Ciudad Iris. Ecutrick City. Dice Pius. Oh. Oh. Me acuerdo de ti. Tú eres ese niño de la torre Sprout. Ven conmigo. Me gustaría enseñarte algo. No. Me jodas. En fin. Bueno. Pues nos lleva a... ¿A dónde? ¿La torre quemada? Sí. Nos lleva a la torre quemada. Efectivamente. Dice. Esto es la torre quemada. Fue quemada hace muchos años. Pero... La gente de... De Ciudad Iris la han restaurado recientemente. Dice. Vengo a menudo aquí... Para reflejarme en la sociedad. Dice. Cuéntame. ¿Tú crees que los humanos deberían poder capturar Pokémon legendarios? Obviamente sí. Dice. Lo veo. Dice. La iglesia de la que yo venga cree que los Pokémon legendarios nunca deberían de estar bajo el control de los humanos. Dice. He oído que una banda de ladrones del equipo fusión han robado el orbe volcano de las ruinas alfa. Y dice. Esto me concierna porque eso significa que ellos desean capturar a Entei. Dice. La iglesia de Alpha. De Church of Alpha. Como la tía. Dice. Hará lo que podamos para vencer a esos malhechores. Dice. Si oyes algo sobre el equipo fusión, por favor, contáctame en Whitewood City. Que no me acuerdo que es Whitewood City. Y no te lo usas. Bueno, Whitewood City. En fin, no sé. Eh, Whitewood City. Bueno. Lo típico de Entei de Raikosukun. Gimnasio de Morty. Y vamos a curarnos primero. Que me ha pegado una follada. Creo que los... A ver qué dice. Morty sí, vale. Bueno, a Morty no le cambiaron el nombre. A ver. Vamos a ver a él por aquí. La verdad es que están cambiadas las medallas en este juego, la verdad. Dice. Hola, mi nombre es Bill. Perdona por hacerte esperar. Está... Solo acabando... De... Bueno, de poner a punto el sistema teletransportador. El teletransportador. Este sistema te permitirá... Muy fácilmente viajar de... De una ciudad a otra. Cuando tú entres en una... Bueno. Vale. Y bueno. Bueno, básicamente nos dice que podemos... Aquí básicamente nos dice que podemos ir a todas las ciudades que hemos estado, vale. Esta es la casa de las chicas kimono. O sea, a lo mejor podemos luchar contra ellas. Este hombre no me habla. Dice. Dice que el que las venza... Se llevará un premio muy bonito. Ah... Vale, pues nada. Como en el juego original, que había una pelea contra cinco que hemos seguido. Es que esto si lo hacéis en... En... En de este es chungo. Aquí son individuales. Pero como se trae y salir, no son seguidas. Y esta empieza con un hombro en el nivel 60. Jódete tú. Que a qué nivel están. Pero me la... Buah, chirrido. Me haces chirrido. A tomar. Venga. A tomar por pulo. Uno menos. Hombro en la... Hostia, pulo aguantado. Bueno, sí. Muy bien, campeón. Me haces chirrido otra vez. Y te reviento. Como debe ser. En fin. Umbreon muere de terribles sufrimientos. Y vencemos a Zuki. Que me pregunto yo si en español será el mismo nombre. Naoko. Aunque bueno, si son chicas que monos tendría que ser el mismo nombre, la verdad. Esta tiene a Espeón. Con igual es tipo psíquico. Me tocan mucho las pelotas. Vamos a enviar a Lutes. Que luche contra él a Miss Humper. A ver... Psíquico. Uf, uf, uf. Dolor. 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 Mucho dolor. Ojo, 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 ojo. Ojo con esta. Ojo con esta. Que me puede tocar mucho las pelotas. Psicorayo. Triataque. Vamos con triataque mismo. Hostia, hostia con el Espeón. Qué peligroso que es. Voy a perder casi todo. En fin. Me cago en tu puta madre, tío. Es que no te he quitado nada. Bueno, bueno, bueno. Esto, como diría yo, ya pasa a Takadoli. Es que no sé qué hacer. Tenemos con trueno. Bueno. Por suerte se oye más rápido. Y te has comido el trueno con patatas. Y bueno. Nos dan 12.000 además. Que no está nada mal. Antes de continuar luchando. Como aquí sí que se puede hacer. Vamos a irnos a curar los Pokémon. Y... Eh, 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 eh. Vamos a luchar contra esta ahora. Eh, quiero luchar. Mickey. Pues bueno. Vamos contra otra chica aquí mono más. Mickey, ¿tú quién tienes? Flareon. Bueno, Flareon es bastante fácil de vencer. Sin despeinar me lo venzo. Vale, me hace lanzar llamas. Por qué resistencia por cuatro. Me he conozco una mierda. Vamos con un surf. Hostia, pues lo aguanto bastante bien el puto surf. A la venga. Flareon cae. Y vencemos a Mickey. Y por tanto quedan Jolteon y... ¿Quién era el otro? Yolteon y... 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 Y Vaporeon, eso. Vale, en este tiene Jolteon. Perfecto. Te la saco en un terremoto. Además de P-Misil. Dos. Perfecto. Dos veces. Tengo Stab, debilidad. No creo que lo aguante. Que, oye, al nivel 60 estos tíos aguantan... Quieras o no, aguantan bastante. Vencemos a Sayo. Y por último queda la otra, que es la del Vaporeon. Con lo cual voy a cambiar a Magnetic y voy a poner el primero. Kuni. Pues bueno, es la última chica de Kimono con su Magnetic. Ahí uso Vaporeon con Magnetic. Magnetic es el mío. Vaporeon ahí es muy defensivo especial. Pero bueno, espero confío matarte con un trueno. Y no tener que recurrir a otro. Bueno, pues sí, tengo que recurrir a otra. Hacer armadura ácida. Con lo cual se sube la defensa. Pero me la repamplifla bastante porque te estoy atacando con un defensa especial. Este Vaporeon está muertísimo. Nos viene bien y vencimos a Kuni. Y a ver ahora que nos dan. A ver. Vale. Vale, pues... Pues ya os he vencido. A ver. Os he vencido a las 5. Bueno, ¿dónde está mi puto regalo? Nos da la del hombre este. Oh, todos he vencido a las 5. Chicas Kimono. Debe ser muy fuerte. Aquí está tu recompensa. Y nos da Sacred Ash. Dice Sacred Ash. Es un... Y objeto muy especial. Dice que... O sea, básicamente es un objeto que nos lo restaura todo. Supongo como un rollo de un centro Pokémon. Y quiero ver cómo es. Sacred Ash. Full of Rebirth and Restore all fine Pokémon. ¡Ah! ¡Todos! ¡A todos! ¡Hostia! Muy interesante el objeto, la verdad. Te pueden haber matado 5. Utilizas eso y a la venga. Tienes los 6 bien. En fin. Vamos a investigar Ciudad Tiris. Esta casa quedó señores viejos. Vale. Pues nada. No nos dice nada. A ver. Vale, pues sí. Pokémon de tipo fantasma. Ya lo sé. Aquí una mujer con un Sintacruz. Vale. No nos dice nada. Nada interesante. Ya hemos vencido a las chicas Kimono. Aquí hay otra casa. Aquí. Ahí está un lago ahí, tío. Y... 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 Y pues nada. Sin más preámbulos vamos al gimnasio. Me cago en su puta madre. ¡Hostia! Y encima... Y encima la han quitado. La han quitado. La han quitado. Rip. Joder. Me cago en la puta. Qué mal... Me cago en... Qué mal rollo, tío. Estroleo. Encima no se oye nada, tío. Qué mal. ¿Dite estar yo? Vale. Pues aquí hay una batalla con un entrenador. Tengo que enganar al 53. Fusible. Venga, anda. Hace mal un trueno. Y... Reviéntalo. Reviéntalo. Ay, sí. Tengo... No tenía con alguno mordisco. Con este. Ah, mierda. Tío. ¿Qué hago haciendo el ataque rápido? Mismo destino. No... No quiero. No quiero. Voy a cambiar. ¿Con cuál tenía triturar? No tenía con un triturar. Con este tengo mordisco, pero... Voy a cambiar porque me ha hecho mismo destino. Es muy maricón. Con un golpe aéreo. Que los movimientos de tipo volador sí que te afectan. Y ala. Vencemos a la Felicity esta. Con ganas. Y... Y vamos a poner a Gengar el primero, la verdad. Ay, mierda. Que no sirve de nada que lo ponga primero porque no tengo la sombra. Pues no sé. ¿Quién puedo poner primero? Ah, tú ya estás bien. Que tienes mordisco. A ver. Vamos aquí. Con cuidado. ¿Qué otro entrenador? Na, 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 na. Bueno, me han enviado un Banete a 53. Menos mal que no puedo mega volucionar aquí. Qué feo que es Banete, por Dios. Bueno, bien. Retrocede. Perfecto. Otro mordisquito. Y Banete a Freire Sparragos. Además, nivel 54. De puta madre. Otro Banete. Vaya, solo tiene dos Banetes. Qué feo que es, por Dios. Encima. Encima sale feísimo en el Sprite este. A ver. Vale. Me ha hecho Spite. Ah, qué cabrón. Me ha hecho el movimiento ese que no me acuerdo cómo se llama. Pero te reduce en cinco los P's. Los P's que diga de un movimiento. Del último movimiento que has utilizado. No me acuerdo cómo era. En fin. A ver. A ver. A ver. Por aquí vamos a ir a la derecha. Bueno. Pues aquí no he entrado. Ah, 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 ah. Tienen tres Pokémon. Un Misdreabus 53. Ala. Uno menos. Misdreabus Kao. Otro. Tendrá tres Misdreabus. En fin. Misdreabus. Pokémon de segunda generación. O no. Canto Mortal. Bueno. Da igual. Ala. Bien. Misdreabus Kao. Y sí, te voy a cambiar. No, no, no sé. No sé, no sé qué me ha enviado. Supongo que a Misdreabus otra vez. Enviaremos a Garin. Froslass. Ah, ya. Mala suerte. Pero se ha acabado este. En fin. Vamos con un vuelo. No le quita mucho, pero creo que me voy a comer la de esta. Y me la va a reventar. Sí, me la ha reventado, obviamente. No sé. Sinceramente. Sinceramente no lo he visto. Vamos con una garra a dragón. Y Froslass cae. Y vencemos a la entrenadora Sara esta. Que nos da dinerillo. Hostia, tío. A ver. Es que es algo complicado. Me cago en la puta. Me he vuelto a caer. Pues a ver lo que te digo. Si me he vuelto a caer voy a curarme rápidamente, tío. Porque es muy complicado este gimnasio, la verdad. Muy complicado. Me va a dar una de problemas. A ver. Es todo recto. Me cago en la... Es que no te puedes pasar. A ver. A ver. A ver. Aquí había el entrenador este. Aquí hay una tumba. Aquí hay otra tumba. Aquí hay esto de aquí. Por aquí. Que en verdad habíamos ido por el otro lado. Pero bueno. Aquí hay otro entrenador. Haunter al nivel 53. Perfecto. Te comes el mordisco. Además, bueno, si Haunter no lo aguanta. Tiene una defensa de mierda. Lo digo por experiencia. Porque en el juego este también he tenido un. Tiene otro Haunter. Ahí lo tenéis. Vamos contra el mordisco. Caen como moscas, eh. Y pensar que en primera generación creo que el mordisco era de tipo normal. Sí, claro. No puede ser. A ver. Hengar era un Pokémon aquí evolucionado. A lo mejor... A lo mejor este lo aguanta. Porque al estar... Sí, este sí que lo aguanta. El mismo destino. Vaya. Pues no, te tengo que cambiar porque no me apetece, la verdad. No me apetece ni un pelo. Aún me hace rayo confuso. Espero poder... Oh, no. Mierda. Bien menos mal medido a mí mismo. Tío, qué asco de pavo, tío. Espérate a ti mismo. En fin. Voy a hacer de que falle el mismo destino. Tío, pero es que no vale, tío. Es que me va a debilitar a uno, tío. Ah, pues venga. A ver, venga. Tinieblas. Cárgale las tinieblas. ¡Hala! Pues venga. Me cago en la puta que vaya aguanta el desgraciado. En fin. Vamos con este. El puño sombra está esparadizado. Mordisco. Y me ha costado vencerlo para que no me debilita ninguno, eh. Anda, que esto en un random block, tío, te puede joder vivo, la verdad. En fin. Bueno, parece ser vamos a tirar por aquí. Ah, no hay nada. Ah, vale, genial. Soy un entrenador ahí. A ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Por aquí era por donde había ido contra la chica. ¿Veis? A ver. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí lo tenemos. Este es Morty. Estrategia clara. Este ir primero y lo voy a retar directamente. No creo que me ponga muchos problemas. Dice, lo has hecho muy bien llegando tan lejos. Retador, mi nombre es Morty y entreno los misteriosos Pokémon de tipo fantasía. Y dice, si no es capaz de vencerme. Pues bueno, vamos a verte. Ahí tenemos a Morty. Cinco Pokémon, Frostlass 58. Y me toca mucho los cojones que empiece con Frostlass. Pero bueno, vamos a empezar con un mordisco. Vale, hace granizo. La verdad es bastante lamentable que ha gran granizo. Hostia, tío, claro. Atracción. Me cago en tu puta madre. Encima no tengo ninguno de fuego. Pues venga. ¡Oh, tiene sombra trampa! ¡Tiene sombra trampa! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta! Venga, ataca, ataca. ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! He perdido... Tío, como me ha troleado este Frostlass. Tiene sombra trampa, el cabrón. No me había dado cuenta. A ver, vamos a ver con este. ¡Joder! Vamos con Surf. Vale, Ventisca me hace. ¡Qué cagón! Joder, pues en el que me ha sido hielo creo que lo voy a pasar bastante mal. Bueno, restaurador todo. ¡Falla la...! ¡Hostia, para el granizo! Claro, que son solo cinco turnos, tío. En fin, uno menos. Aunque no he perdido un buen precio. Gengar, tío. Es que Gengar me toca mucho las pelotas. Pero bueno, como sabéis, es tipo... Vamos con un psíquico. Uy, esto me lo puedo matar. Tío, es que está al 60. Es que está al 60, Dios de mi vida y de mi corazón. Yo qué sé, tío. No sé qué hacerte, tío. No sé, sinceramente. No sé qué hacerte, la verdad. La mierda, tío. El rayo confuso me hace a patrulearme. No, tío. No te pegues a ti mismo, tío. ¡Tiene mamá, Cegadrina! ¡Hostia, tío, pues! Vamos con vuelo. Ahora si te lo comes... ¿No lo mato? Encima tiene trueno. Rayo, que diga. Tío, el cabrón este me va a ganar, eh. Este tío... En serio, tío, me quita tanta vida. Me va a ganar, eh. Me va a ganar. Saben, eh. Tío, es que me los ha debilitado todos. Vamos con un surf. A ver. Bolsa. Va a curarme. Hiperpoción. Y hiperpoción también para este. De paso, me va a curar. El cabrón utiliza recuperación. No le disto ni nada. En fin, toma surf. O la sombra que me como. Vamos con 3perpoción para mí. Vale, recuperación. Estamos en las mismas todo el rato, eh. Vamos a hacerle surf. Sabele y cae. Mis Magius. Ahora en el momento vamos a continuar con este. Bueno, es que Gengar era su Pokémon más potente, la verdad. Y este tipo tiene el levito. ¿En serio tiene hoja mágica, tío? ¿En serio tiene hoja mágica? Me cago en su puta madre, tío. En fin, es que... Normal, normal. Lucha de puta madre. Por eso lo puedo atacarle con esto. Onda Trueno me lo paraliza. Rayo Confuso. Vuela Sombra. En fin, vamos a un restaurador todo. Vuela Sombra. Otra Garra Dragon. Que onda. Otra puta Thunder Wave, tío. La verdad. Bueno, al menos ahora se la ha comido. Vuela Sombra me como. Joder, qué complicado es este puto gimnasio, eh. Vale, Vuela Sombra la última. La estoy jugando mucho, eh. Mierda, me bajo la defensa especial. Me bajo la defensa especial y esto es un problema muy grave. Venzo a mis Magius y me queda a... Ust, tiene otro Gengar. Tiene otro Gengar. Tiene otro Gengar. Tiene otro Gengar. No, no, maldición, maldición, mierda, 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 que no voy a tener que utilizar el Sacred Tash. No tengo que utilizar el Zomba que revivir. Y aquí emburre a revivir. Alguien que aguante. A ti mismo, que seas rápido. No sé, vale. La maldición me afecta. Y me la voy a jugar toda una carta. A ti. Y vamos con un Trueno. Espero que te lo mate. Sí, bien, menos mal. Menos mal porque ya temía, temía, la verdad, temía bastante. Muy complicado este Gengar, la verdad. Morty muy complicado. Y nos da la medalla, mierda. Hostia, que complicado. Bueno, aquí nos la dan. Dice, con esta medalla. Y bueno, nos da la MT-30, que será bola sombra, espero. Hostia, menos mal, bola sombra. Vale, vale. Pues bueno, menos mal porque con esto, bola sombra. Con esto y con bola sombra. ¿Dónde está bola sombra? Hostia, menos mal. Sí, quiero enseñártelo a ti. Y si le voy a quitarle un buetazo, que no sirve para nada. Bueno, para paralizar, pero no sirve mucho. En fin. Hemos hecho ya un puto Gengar competitivo. En fin. Volvemos a salir ya. Del Ecru Trick City. Consiguiendo nuestro Liria de Defendation. Los curamos rapidito. Vale, cuánto tiempo yo he grabado. Ah, 25 menú tejos. Perfecto, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, os lo digo siempre. Hoy hemos conseguido... Ah, por cierto, os voy a enseñar la medalla de niebla. Que no os la hemos visto. Aquí la tenéis. Medalla de niebla de ciudad iris. Perfecto, 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 perfecto. Aquí tenemos aquí... Bueno, esto es diferente de batalla, no. Aquí tenemos la otra medalla. Perfecto, perfecto, perfecto. A mirar aquí en la de esta. Se ven... Si os fijáis en el fondo, se ven las medallas... De... 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 De esmeralda. No pasa nada. Aquí están las otras, las antiguas. Y tengo la segunda medalla. Bueno, lo que os digo siempre... Ya sabéis, dadme like, me gusta, me ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de mi guía de Pokémon Glace Versión. Hasta la próxima.